Tenemos ya a Catalina Noriega en la mira. Adelante, Catalina, te escuchamos. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, el zainete del que calificó a Naya como espionaje a su persona del día de ayer, fue absolutamente ridículo. Por favor, ¿cómo es posible que un agente de ese CISEN, que es el Centro de Inteligencia para la Seguridad Nacional, haya hecho lo que hizo? Caminar con su jeep detrás de este joven maravilla, como si tal cosa, y luego declarar cuando a Naya lo interpela, que él era del CISEN. Mi querido Héctor, es el reino del absurdo. De veras estamos viviendo el reino del absurdo. En primer lugar, en primer lugar, el señor Anaya, nada tonto, rápidamente se trepó en este incidente, ¿para qué? Para hacerse publicidad, y está en su derecho. El agente del CISEN, que luego el secretario de Gobernación, dijo muy llorondo que tenía 26 años de servicio. servicio, mi querido Héctor, servicio en el que a lo visto jamás lo entrenaron para vigilar sin que se note. Cualquier agencia de este tipo en el mundo, les podría venir a dar lecciones. Y uno entiende, mi querido Héctor, que el gobierno, más que nunca, debe proporcionar seguridad a los candidatos y andarse con mucho cuidado, porque en este país ya lo vivimos con el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Que requieren que se les proteja, por supuesto, pero hay que saber hacer las cosas. En primer lugar, ¿por qué no se les advierte a los propios candidatos que les guste o no los van a vigilar porque por su propia seguridad? Desde luego, este pobre señor, que encima ha aparecido por todos lados, pues no le veo yo, reitero, grandes dotes para ejercer su tarea. Pero, mi querido Héctor, estas pre-campañas, tiempo de descanso, campaña que ahí nos vienen, mi querido Héctor, han sido verdaderamente del género del absurdo. entre otras cosas, jamás podré entender cómo los legisladores hicieron esta ley, esta ley que nos tiene vueltos de cabeza a los ciudadanos. Es una ley charamusca. Además, oye, me quedó la duda de el hombre ese al que se acercó uno de los candidatos diciéndole ¿por qué me siguen? ¿Andaría armado? Pues, ni idea, mi querido Héctor, porque no se bajó del jeep, nada más se identificó. Entonces, pues ya no lo sabremos. Por lo pronto, ¿qué caso tiene? ¿Cómo para qué sirve traer a un personaje así atrás? Solo, mi querido Héctor. ¿A poco va a proteger en caso de que ocurra algo? No tiene con qué. Exactamente, ¿de qué sirve en el caso de que pudiera ocurrir un accidente? ¿Te acuerdas cuando a Margarita la quisieron secuestrar los de la liga? Tal a Margarita López Portillo, tal cual, mi querido Héctor, tal cual, ellos están en peligro. Recuerda también cuando en aquella caravana allá en Chihuahua, la hija de Francisco Barrios, tuvieron un accidente espantoso, un accidente terrible que puede haberlos, ¿por qué? Porque todos sabemos que en campaña andan con prisas, se trepan a los coches, van a toda velocidad, en fin, puede haber un sinnúmero de incidentes. Aquel sinaloense que iba en una combi o qué y tuvo un accidente. También, mi querido Héctor, proliferan ese tipo de anécdotas, de manera que si el CISEN está en efecto para garantizar la seguridad de estos precandidatos, pero podía hacerlo de la manera correcta y de entrada advertirlos de que iban a tener compañía. Esto me recordó, ¿te acuerdas? Las viejas épocas de esta agencia de inteligencia en las que estos señores del CISEN se identificaban a 15 kilómetros, siempre vestidos como sepultureros, como oficiales de la agencia galloso, todos de negro, se sentaban en la mesa aledaña del que estaban siguiendo y se ponían aquí a tratar de escuchar las conversaciones, porque claro, en aquella época no existía esta tecnología tan avanzada que hay actualmente para espías. Además, todos andaban pelados, es decir, el servicio en la peluquería tipo militar. Sí, me acuerdo de aquel que llegue y dice, oiga, usted lleva varios días siguiéndome, se me hace que esa gente de judicial es negativo pareja. Tal cual, tal cual, y se acuerdan que les llamábamos orejas, justamente porque ahí andaban viendo a ver qué pepenaban de una conversación. Pero el caso, mi querido Héctor, que esto, en pleno siglo XXI, con equipos tan sofisticados. Hasta el aparato ese enigma que se llamó, bueno, así le pusieron. Exactamente, ¿qué era como para presionar a Anaya? Anaya no se va a dejar presionar de nada. Pero también, no sé, me parece riesgoso que Anaya se baje y enfrente a un tipo que lo viene siguiendo sin pedir ayuda con la defensa de su celular y su camarita. Y lo mismo ha pasado con López Obrador que le han dicho necesitamos ponerle seguridad, no puede andar por todas las rancherías sin seguridad. Eso te voy a decir, Manelik, incluso hay una norma en el reglamento de seguridad que indica que les guste o no, lo acepten o no, hay que seguir o cuidar o proporcionar seguridad a personajes de alta jerarquía. Oye, cuando Colosio fue ejecutado había de la más alta jerarquía en el famoso diamante aquel. Mi querido Héctor, recuerda los grandes magnicidios de la historia, como mataron a los Gandhi, a Indira, a su hijo, recuerda como mataron al primer ministro de Suecia o la Palme, cuando a Kennedy, cuando te quieren matar, te matan, eh, por la seguridad que haya. Muy bien, pues, todo esto muy interesante, vamos a ver qué pasa en días subsiguientes, que es cuando tenemos más tranquilidad. Gracias, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.